Los paneaguados están absolutamente derrotados, les duele y les duele bastante el rechazo del pueblo que bien merecido lo tienen porque solo miraron en sus intereses, solo miraron en sus bolsillos y nunca en el de los mexicanos es por eso que el país completo los está borrando del mapa, les están dando la espalda ya casi sin militantes y con el riesgo de no ganar absolutamente nada en el 2022, ni mucho menos en el 24 ¿Cuánto tiempo crees que le queda de vida al Partido Acción Nacional? Esto es Malabar Político, vámonos con la información Bienvenidos y gracias por el apoyo, un abrazo y un saludote para todos ustedes Mi nombre es Víctor Villalpando, gracias por acompañarme en un video más aquí a través de Malabar Político Antes de iniciar te voy a pedir que me vives apretándole ahí a la manita arriba que te suscribas si es que todavía no lo has hecho y que le apretes a la campanita Así YouTube apoya las voces independientes y tú y yo seguimos creciendo como una familia una comunidad en pie de lucha Y bien informados, vámonos con la información señoras y señores y es que, pues bueno, están totalmente ya no solo moral sino en todo, en todos los ámbitos, en todos los aspectos en el Partido Acción Nacional a punto de desaparecer incluso, pues se filtra, se filtra este poderoso audio que presuntamente, pues bueno, lo dijo frente a militantes del Partido Acción Nacional parece que es como una reunión y Marco Cortés admite y se los dice tal cual la neta es que no podemos ganar absolutamente nada si acaso aguascalientes y hasta ahí nos quedamos lo reconoce tal y cual el presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés vamos a escuchar la primer parte de este audio que ya se difundió vamos a escuchar lo que dice, mire Se los digo en casa, la única gubernatura que tenemos posibilidades de ganar reales, auténticas y bien ganada es esta no hay más está muy complicado Duburango, Tamaulipas, Quintana Roo Hidalgo y Oaxaca, ¿qué les cuento? Se los... Se está yendo difícil y mire, pues obviamente la gente se está burlando totalmente de ellos porque son la burla ya de este país al igual que su partido ya, hermano, el PRD también están a punto de desaparecer no sé si usted sabía, pero el PRD perdió registro ya en 15 estados de este país el PAN ya va para las mismas y va en ese mismo camino dice Mario Delgado le mandó un mensajito a Marco Cortés dice, es correcto Marco Cortés ganaremos Durango, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo pero no te equivoques Aguascalientes la vamos a ganar también ¿Cómo ven? No sé si alguien de los que me esté viendo es de Aguascalientes ¿Cómo ve usted el panorama político? Sabemos que Aguascalientes es un partido donde ha ganado pues en los últimos años el PAN casi todo al menos ya en la capital y en el estado pero bueno, las cosas pueden llegar a cambiar en este 2022 en donde Martín Orozco pues ya va para afuera Martín Orozco le dicen algunos de ustedes por allá a ese gobernadrón del Partido Acción Nacional vamos a escuchar la segunda parte en donde Marco Cortés una vez más dice que pues ya no alarma, no tiene ni cómo y que lo único que puede es con el estado de Aguascalientes y eso porque pues bueno, la gente sigue votando por este partido vamos a escucharlo La única que tenemos realmente posibilidades y muy buenas y contundentes de ganar es Aguascalientes y ahí tenemos la responsabilidad de hacerlo bien Ahí están las declaraciones de Marco Cortés en donde pues ya se quiere conformar nada más con tener Aguascalientes pues quién sabe quién quite y Morena pues lo arrasa también a Aguascalientes en la pasada votación la de presidente municipal creo que no les fue tan 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 mal tuvieron ahí medio parejones pero pues bueno ya sabemos cómo cómo se las dan a gastar de hecho por ahí se hablaba que hablaba que había cierto fraude y que pusieron votos de más en las boletas y en las casillas que eran noventa y un votos y le pusieron novecientos un votos por ahí por ahí y se ocurría el rumor pero bueno el chiste que se viene para dos mil veintidós y de esas seis Marco Cortés admite que solo una es con la que tiene posibilidades le contestan en Morena y le dicen ni en esa papito también esa no la vamos a llevar ojo que el PAN está en total crisis señoras y señores ¿Por qué le digo esto? porque el Partido Acción Nacional puede perder su registro en un momento a otro está así en la orillita de perder el registro el Partido Acción Nacional y déjeme contarle por qué miren según la ley la ley general de partidos políticos establece que el número de militantes no puede ser inferior a cero punto veintiséis por ciento ¿Sabe cuánto tiene el Partido Acción Nacional? tiene doscientos setenta mil setecientos doventa y nueve militantes registrados hasta ahora eso representa aproximadamente nada más el punto veintiocho está a dos señoras y señores a dos centésimas de perder el registro como lo está haciendo lo están haciendo estos otros partidos de la oposición que México los rechaza ya no los quiere los está echando allá Chihuahua un baile porque ya son impresentables en nuestro país y fíjense que quieren hacer ahí un supuesto llamado para que empiece a llegar otra vez militantes pero a ver ¿Usted se afiliaría al Partido Acción Nacional? Yo sinceramente no dice una nota en Excelsior a continuación bueno le voy a leer parte de lo que dice acá actualmente el padrón electoral es de noventa y cuatro millones novecientos dieciocho mil nueve mexicanos los dos doscientos setenta mil setecientos noventa y nueve panistas equivalen al cero punto veintiocho del padrón es decir están a solo dos centésimas de llegar al límite legal para conservar su registro como partido nacional pueden llegar a ser un partido local incluso allá en Aguascalientes creo que ya tenían previsto esto y se van a quedar como partido local porque bueno allá si tienen repito la fuerza suficiente el artículo noventa y cuatro en su inciso de de la ley general de partidos dice que son causas de la pérdida de registro el haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro es decir que si no tienes ese cero punto veintiséis para arriba pues te la peñuzcas mi amigo te me vas muchísimas gracias y te vas junto con encuentro social bueno encuentro solidario te vas junto con el PRD te vas junto con el PRI ya casi con redes sociales progresistas fuerza por México y todos estos partidos patito que crearon de un momento a otro como ven señoras y señores como está el ámbito en en Aguascalientes de verdad de verdad Acción Nacional puede ganar en Aguascalientes puede ser la única que sí se puede ganar y las demás no no sé creo que según tenían previsto nada más Durango y Aguascalientes iban a ser pues las que sí podían en las que veían más bien ellos posibilidades Hidalgo ya no queda de otra creo que Oaxaca Tamaulipas ya lo decidió incluso desde el desde el congreso que fue elegido en este en este año y que ya entró ya entró en sus trabajos legislativos en Tamaulipas pues arrasó Morena en Oaxaca en Hidalgo lo más probable y Quintana Roo también Durango ahí la dudamos un poquito más no sé si usted me esté viendo también desde Durango dígame cómo está el panorama pero Aguascalientes pues hay que ser sinceros hay que ser sinceros y está un poquito complicado para Morena porque sí tiene muchísima fuerza este partido Acción Nacional además de lo que le decía de que ya tienen las mañas y el apoyo también de la Iglesia Católica de aquel lado ¿Cuál es el panorama en Aguascalientes? Dice por acá Gustavo Báez que es el presidente de Acción Nacional en ese estado afirma que el PAN no necesita alianzas para ganar cita una nota del Hidrocal y dice serán las próximas semanas cuando se reúna el Consejo Estatal del PAN para considerar la posibilidad de hacer alianzas con otros partidos sin embargo el presidente del comité directivo estatal Gustavo Báez Leos mencionó que las alianzas con otros partidos son para ganar y no para gobernar así de fácil por lo que en Acción Nacional no necesitamos ir en coalición para conseguir un triunfo quien en este momento diga que se puede hacer con el PRI pues solo les recuerdo que son decisiones que se deben de tomar en el Consejo Estatal como la ven señoras y señores ¿se creen suficiente? por ahí estaba la batalla de quién puede ser el próximo candidato porque hay un medio pleitillo interno en ese lugar Tere Jiménez y por otro lado está Toño Martín del Campo los dos actuales legisladores federales una por un lado una Tere Jiménez está muy manchada muchos le dicen Tere Moches muchos le dicen etcétera por ahí salió el reportaje de un reportaje de la caja negra del Congreso del Estado donde involucraba al municipio un reportaje incluso de luminarias en caso de corrupción Toño Martín del Campo no se escuchan muchas cosas del mismo tipo que de Tere Jiménez pero sabrá Dios y tenga la aceptación suficiente en ese estado para que lo sigan ganando ojo que los mismos del PAN son los mismos que pactaron con Salinas y es por eso que la gente los les tiene un rechazo total digo son años y años de historia esta batalla fingida de Felipe Calderón en Contubernio con los de Sinaloa y su mano derecha Genaro García Luna no abonó mucho que la gente quiera el PAN Vicente Fox pues bueno el cambio prometido nunca ha llegado y bueno los verdaderos dueños del PAN pactaron con Salinas en 1988 dice Barlet que es el principal acusado por los panistas de aquel apagón de la computadora en 1988 Manuel Barlet secretario de gobernación encargado de las elecciones del 88 aseguró que los verdaderos dueños del PAN pactaron con Salinas en aquel proceso electoral que fue calificado de fraude incluso miembros de Acción Nacional ex miembros más bien han señalado que que Partido Acción Nacional gobernó gobernó durante el gobierno de Carlos Salinas pero gobernó indirectamente sin macharse absolutamente las manos porque toda la agenda de Salinas fue la misma agenda que estaba promoviendo Acción Nacional y ese fue pues prácticamente el pacto pues como la ven señoras y señores yo lo leo en los comentarios recuerde que sus comentarios son los más importantes hasta aquí dejo el video como la ve y con Marco Cortés no se olvide que me ayuda apretando la manita arriba suscribiéndose apretando la campanita mi nombre es Víctor Ruyalpando esto fue Malabar Político nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete!